el origen de la polarización política columna de andrés felipe londoño para la república se ha preguntado por qué la polarización política existe y parece no tener solución a pesar de los hechos incontestables los argumentos y la evidencia las personas parecen tener una posición política fija inmune a la reflexión esta misma pregunta se la hizo el economista tomas software y llegó a interesantes conclusiones que comparto según software el origen de las luchas políticas se funda en un conflicto de visiones una visión es un acto cognitivo preanalítico sobre la percepción de la realidad es una corazonada de cómo funciona y debería funcionar el mundo es lo que sentimos antes de que exista un racionamiento sistemático que dé forma a una teoría que pueda ser falsable a través de evidencia empírica a partir del análisis de distintos filósofos economistas abogados y teóricos sociales software describe dos visiones principales que chocan en sus valores y consecuencias prácticas de un lado la visión restringida representada por adam smith richard bombard joe el moon bulge o milton friedman se basa en la idea de que los seres humanos tenemos serias limitaciones morales y cognitivas inherentes que impiden una toma de decisiones centralizada efectiva se funda en que el conocimiento y las tradiciones se han desarrollado a lo largo del tiempo sin una intención premeditada conformando instituciones que han superado el paso del tiempo y demostrado autónomamente su éxito como la economía del mercado la propiedad privada y el imperio de la ley esta visión valora la fluencia la precaución y la aceptación de los límites del conocimiento humano y desconfía del poder político como mecanismo para transformar estructuralmente la sociedad sin causar daños profundos al tejido institucional los partidarios de esta visión tienden a ser escépticos respecto a los intentos de reorganizar la sociedad según un plan racional y prefieren soluciones localizadas que se adapten a circunstancias particulares las implicaciones de esta visión desembocan en primero la consideración de los incentivos sobre la persecución de resultados específicos segundo la limitación del poder y la descentralización de las decisiones económicas tercero el énfasis en lo procedimental sobre la búsqueda de ideales sustantivos cuarto la observación de los dilemas inevitables versus las soluciones definitivas y quinto el juicio de las decisiones centrado en los resultados y no en las intenciones por otro lado la visión no restringida representada por william gunwin jean jack russell donald working o vladimir lenin parte del supuesto de que los seres humanos son inherentemente perfectibles y que los problemas sociales deben resolverse a través de la razón y la planificación centralizada se funden la capacidad e idoneidad moral de los expertos y líderes para identificar y resolver los problemas sociales a través de decisiones holísticas diseñadas para cambiar estructuralmente la sociedad esta visión conduce a los puntos primero la intención como el eje de la virtud de una decisión segundo la fe en la razón articulada sobre la experiencia social desarticulada tercero la centralización del poder en una élite intelectual capaz de conducir a la humanidad hacia su mejoramiento cuarto la prevalencia de nociones sustantivas de justicia y derechos sobre nociones procedimentales y quinto la búsqueda de resultados moralmente deseables sin consideración de sus costos procedimentales o los incentivos sembrados en colombia el conflicto visiones está más vivo que nunca en el momento 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 en el